Alerta máxima. Nueva York al borde del colapso por la crisis migratoria. ¿Qué está haciendo Biden? Noticia de Estados Unidos de América. Amigos, la ciudad que nunca duerme podría convertirse en la ciudad que nunca sueña. Y esta situación está fuera de control. El alcalde de la ciudad de Nueva York, el desesperado Eric Adams pide ayuda al gobierno federal. Adams explicó que la ciudad ya ha gastado 1.450 millones de dólares en refugio, alimentos y servicios para los casi 100.000 solicitantes de asilo que han pedido un lugar para quedarse. Esa cifra equivale a casi la población de Albany, la capital del estado de Nueva York. Además, advirtió que los gastos podrían seguir aumentando y alcanzar los 12.000 millones de dólares para 2025. Amigos, estas cifras son alarmantes y ponen en riesgo la estabilidad financiera y social de la ciudad más poblada y cosmopolita de Estados Unidos. Nueva York no puede hacer frente sola a esta crisis humanitaria que requiere de una respuesta coordinada y solidaria a nivel nacional e internacional. Como cosa rara patriotas, el gobierno federal ha mostrado una actitud indiferente y negligente ante el problema y eso que el alcalde también es demócrata, te imaginas si fuera un alcalde republicano. Amigos, el presidente Joe Biden prometió una reforma migratoria integral y humanitaria que abordara las causas y las consecuencias de la migración irregular. Sin embargo, hasta ahora no ha cumplido con su palabra y ha dejado a Nueva York y otras ciudades fronterizas en el abandono. El gobierno federal solo ha ofrecido a Nueva York 140 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes, pero ese dinero no ha llegado todavía. Además, esa cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los miles de personas que buscan una vida mejor en Estados Unidos. La situación es tan grave que el concejal demócrata de Nueva York, Robert Holden, acusó a Biden de estar dormido al volante y de no tener un plan para resolver la crisis migratoria. Holden también criticó las políticas migratorias que permiten que cualquier persona que llegue a la ciudad reciba alojamiento, comida y ropa sin ningún límite ni control. Estas políticas son insostenibles e injustas para los contribuyentes neoyorquinos que tienen que pagar por los servicios públicos que se ven desbordados por la demanda. También son injustas para los propios inmigrantes que se ven atrapados en un limbo legal y social sin acceso a oportunidades laborales, educativas o sanitarias. Es urgente que el gobierno federal asuma su responsabilidad y tome medidas efectivas para solucionar la crisis migratoria. Entre estas medidas se podrían incluir aumentar el presupuesto y el personal para procesar las solicitudes de asilo y regularizar la situación de los inmigrantes, fortalecer la cooperación con los países de origen y tránsito de los inmigrantes para mejorar las condiciones económicas, políticas y sociales que los impulsan a emigrar, crear programas de integración y apoyo para los inmigrantes que les permitan acceder a empleo, educación, salud y seguridad. Establecer criterios claros y justos para determinar quienes pueden recibir ayuda humanitaria y quienes deben ser deportados o reubicados en otros estados o países. Mis amigos, dicho en otras palabras, si el gobierno federal no actúa pronto, Nueva York podría enfrentarse a una catástrofe económica, social y humanitaria sin precedentes. La ciudad que nunca duerme podría convertirse en la ciudad que nunca sueña. Y tú dime, ¿qué crees que se podría hacer para mejorar la situación de los inmigrantes en Nueva York? ¿Crees que Biden va a reaccionar? ¿O seguirá como si no le importara nada? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.